Bien, arrancamos el segundo encuentro del curso de Diseño de la Enseñanza en Ambientes Tecnopedagógicos. Bueno, ya estuvimos charlando un montón de tiempo. Me presenté la semana pasada, soy Silvina, soy profe de Letras en la UNL, también soy parte del equipo de Educación y Tecnologías de las carreras de PROCAD de la FUC, el equipo que conformamos con Ale y con Flor, y también soy profe en la Escuela Secundaria de la UNL, así que también trabajo en Educación a Distancia hace mucho tiempo, así que la mayoría de los que están acá presentes, o muchos, nos hemos cruzado en la facultad, en la escuela y en distintos lugares, en cursos, en propuestas, Marta, por ejemplo, te veía en la pantalla, estamos juntas en la comisión, y también veo a compañeros y compañeras de la escuela así que bueno, gracias a todos por sumarse a este segundo encuentro, la idea de hoy es avanzar en el eje 2 del curso, antes vamos a ver cómo nos ubicamos, o cómo ubicamos este eje dentro de la propuesta general del curso, voy a compartir mi pantalla, diseño de la enseñanza en ambientes virtuales tecnopedagógicos, es la propuesta, la semana pasada, en el primer encuentro sincrónico, y también en la presentación, que trabajamos en el espacio del aula virtual, donde ya venimos trabajando un poquito más de 10 días, Ale presentó estas cuatro claves, que les proponíamos, justamente para pensar el diseño de nuestros ambientes virtuales, estas cuatro claves que tenían que ver con el diseño de experiencias, y ahí pensándolo, tensionado, con el diseño de recursos, o de materiales didácticos, había surgido esta cuestión, también en el encuentro anterior, también habíamos hablado de todas las prácticas de los docentes, y cómo esas prácticas se inscriben en los ambientes virtuales, habíamos hablado de ambientes tecnopedagógicos, porque entendíamos que se conjugaban estas dos cuestiones, y también la propuesta de superar esa visión instrumental y esa visión tecnológica, y por eso hablábamos en términos de ambientes. La cuarta clave, pensar las interfaces como modo de pensamiento de diseño. El eje 2, ustedes ya van a ver, que vamos a estar sobrevolando estas cuatro claves, si bien la clave que tiene que ver con el diseño de las interfaces, la vamos a trabajar específicamente en el eje 3, pero todas las cuestiones que vamos a estar proponiendo el día de hoy, y que ustedes van a visualizar en los materiales y en las propuestas, van a estar, en cierta forma, atravesando estas perspectivas o estas claves. Renovamos entonces la invitación a revisitar nuestras propuestas de enseñanza, que es lo que habíamos estado hablando y charlando, tanto en el espacio colaborativo de Padlet, como en los foros, donde estos últimos días fuimos intercambiando nuestras preocupaciones y cómo por ahí, ver cómo nuestra mirada también está atravesada, bueno, por nuestra formación, por nuestra experiencia en el año pasado, y bueno, cómo la virtualidad dislocó por ahí todo lo que nosotros teníamos pensado o planificado. En ese sentido, en el eje 1, después de la videoconferencia, ustedes habrán podido ver que nosotros dejamos visibles, dejamos habilitados en el aula virtual, para que puedan recorrer y explorar algunos recursos que tenían que ver con eso de representar nuestras ideas en el ambiente virtual. Y habíamos utilizado esta expresión, que yo la quise recuperar en esta presentación de hoy, porque también la habían recuperado los y las profes en el espacio del foro, de esto de cómo puedo representar mis ideas, o esto que yo tengo pensado, o esta clase que yo tenía armada de esta manera, cómo la puedo representar en un ambiente virtual. En el primer eje, hicimos una presentación general, de que es Moodle, ustedes habrán visto que hay un video cortito, explicando cuál es la filosofía y qué es Moodle, este entorno sobre el que nosotros montamos o armamos nuestras clases, nuestras propuestas de enseñanza, y habíamos trabajado tres dimensiones, tres grandes dimensiones, que nos permiten justamente eso de representar nuestras ideas. Y una primera dimensión tenía que ver con la gestión de los usuarios, dicho así como muy duro, esta expresión de los usuarios, quiénes son nuestros usuarios, qué usuarios gestionamos nosotros, son nuestros estudiantes y somos nosotros. Entonces por ahí pensar la propuesta en términos de los participantes, los estudiantes, y cómo esos usuarios, esos participantes, acceden y se encuentran, y nos encontramos con ellos, en el espacio del aula virtual. No nos vamos a detener en esas cuestiones técnicas, de cómo me matriculo en el aula, por qué me matriculo, en qué tiempos y cómo, sino tener en cuenta que son gestiones que implican tiempos, y que implican también operaciones que tienen que hacer nuestros estudiantes, que llevan un tiempo y que demandan también el aprendizaje de lógica y de rutinas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una segunda dimensión tenía que ver con la gestión de la comunicación. Cuando hablamos de gestión de la comunicación, hablamos de todas las interacciones que vamos a proponer dentro del espacio del aula virtual, y el diálogo. La pregunta es, a ver, ¿interacción y diálogo pueden ser, ¿es lo mismo hablar de interacción y hablar de diálogo? No, la interacción y el diálogo no son lo mismo, y podemos pensar, interacción entre las personas, cómo nosotros promovemos que interactúen, que intercambien, qué espacios vamos a promover para que, por ejemplo, nos hagan una consulta, o cómo vamos a avisar una novedad, o cómo vamos a avisar algún cambio, cómo vamos a comunicar o presentar un tema, por ejemplo. Y el diálogo, que también se propone dentro del espacio, entre los estudiantes, y la propuesta que nosotros hemos pensado, el diálogo entre el estudiante, y los recursos, y las actividades. Cómo acercamos esas propuestas, y cómo esperamos que los alumnos se vinculen con esa propuesta. Una tercera dimensión que habíamos visualizado en esto de representar nuestras ideas, tenía que ver justamente con la gestión de los contenidos. Yo ahí puse una aclaración de recursos y actividades para llevarlo al plano de las herramientas, justamente que ustedes visualizan en Moodle, y ahí pensábamos la trama, o la propuesta de enseñanza, en tanto trama. Este último eje, no voy a spoilear, decía hoy, no les voy a spoilear, pero lo vamos a trabajar bien en el eje 3, lo que tiene que ver con el prototipado, el diseño de la propuesta. Nos vamos a centrar un poco más en esta segunda dimensión que tiene que ver con la gestión de la comunicación, de esos espacios que yo habilito de diálogo y de interacción con mis estudiantes, entre los estudiantes, entre los estudiantes y los materiales, recursos, actividades que están dentro del aula virtual. Avanzamos un poquito más entonces. Entonces, me sigo guiando con estas pistas que les dejamos en el espacio del aula virtual. Como hicimos en el eje anterior, Ale había trabajado en términos de estas cuatro claves. Bueno, leyendo todas las preocupaciones, las preguntas, los intercambios en los ejes, se me ocurrió pensar también que, bueno, ¿Cómo lo puedo traducir a esto en términos de preguntas? ¿Cómo podemos traducir estas preocupaciones y esta dimensión que tenemos, que es una dimensión que tenemos, en términos de preguntas? Entonces, bueno, las preguntas que hacíamos pueden ser otras, pueden ser más amplias o pueden desagregarse a otras preguntas chiquititas. Por ahí intentan abarcar la idea del eje, que es esto de, bueno, ¿Cómo se genera el aprendizaje en el marco de una comunidad? ¿Cómo se construyen redes? ¿Redes para la colaboración en línea? ¿Redes entre estudiantes? ¿Redes entre profesores también? Entonces, bueno, las preguntas son ¿Por qué la comunicación y la interacción en los ambientes virtuales también tienen que ser diseñadas? ¿Y cómo se diseña esa comunicación dentro del ambiente virtual? ¿Cuál debería ser en ese sentido el rol del docente? ¿Qué puede hacer el docente? ¿Qué estrategias puede poner en juego para acompañar los itinerarios personales de los aprendizajes? Esta idea de itinerarios que había aparecido la semana pasada, de la cual Ale ya había conversado un poco y que también les vamos a dejar esta semana una lectura en relación con eso, tiene que ver con estos recorridos que hacen nuestros estudiantes. Pensamos en los itinerarios como un constructo que organiza temas, que organiza conceptos, recursos, actividades pero que también aporta una visión de lo que el estudiante tiene que hacer en qué tiempos, cómo debe hacerlo para poder comprender un tema para alcanzar un objetivo determinado para lograr una competencia concreta como por ejemplo trabajamos en la escuela secundaria de la UNL, hay varios profes presentes para alcanzar un desempeño lo planteamos en términos de desempeño en la escuela estos itinerarios pensados desde la perspectiva del diseño que los docentes realizan y también considerando el grado de intervención que los estudiantes puedan tener y que hacen que esos itinerarios puedan ser más o menos flexibles también de acuerdo a las posibilidades a las herramientas, a las opciones a las formas de trabajo a las formas de interacción que los profes propongamos entonces pueden ser más o menos flexibles bien avanza un poquito más veo que algunos tienen por ahí la mano levantada después en todo caso vamos recuperando los comentarios que quieran ir haciendo bueno acá con Mechi armamos una quisimos armar un collage con algunas de esas voces había muchas cosas muy ricas para compartir bueno algunas por ahí no sé si se alcanzan a ver voy a acercar un poquito pero de esas preocupaciones y de esas voces que aparecieron a ver ¿qué encontrábamos? que bueno que hay una preocupación constante por ver cómo hago para interactuar con mis alumnos por ejemplo cuando en una videoconferencia mis estudiantes tienen la cámara apagada el micrófono apagado cuando por ejemplo su imagen de perfil es una es una silueta gris no tiene imagen de perfil o por ejemplo tiene una una imagen por ejemplo de un cómic a mí me pasa que por ejemplo mis alumnos de secundaria tienen todas imágenes de de anime o de cómics para para identificarse y no usan su foto no usan su verdadera foto a pesar de que lo hemos trabajado muchísimo o su nombre tampoco está su nombre completo está su apodo porque eligen poner su apodo en ese sentido ¿cómo hacemos para alentar la participación de los alumnos? ¿cómo logramos el contacto con los alumnos? ¿cómo hago por ejemplo para que cuando yo habilito un foro los alumnos participen? yo había pensado una propuesta determinada plantee este tema elegí hacer una actividad y los alumnos no responden o responden pero pareciera que no leen sus intervenciones no se leen entre sí están solamente tratando de cumplir una consigna y no están respondiendo o no están verdaderamente siguiendo el hilo de lo que está sucediendo en ese foro por ejemplo ¿cómo hago para mejorar los encuentros sincrónicos? ¿en qué sentido? por ejemplo tengo una propuesta que la trabajé en el espacio del aula virtual y en función de esa propuesta vamos a trabajar en el encuentro sincrónico y quiero capitalizar la riqueza de eso que trabajé en el aula en el encuentro ¿cómo hago? ¿qué estrategias puedo poner en juego? son preguntas que hemos visto que se fueron reiterando y es una preocupación que vimos que era muy reiterada esta preocupación por ejemplo también la visualizamos en la encuesta vieron que nosotros en el primer eje les propusimos una encuesta chiquitita para conocerlos un poquito más ¿se acuerdan? la primera semana y la última pregunta que les hacíamos dejo de compartir un segundito la pantalla si los puedo ver la última pregunta que les hacíamos en esa encuesta era ¿qué cosas querés mejorar? ¿por qué te inscribiste a ese curso? ¿qué cosas te gustaría mejorar? bueno yo estoy un poco mala con las matemáticas y por ahí para hacer los cálculos de porcentajes pero estuve mirando las respuestas y por ejemplo en cada curso de 35 respuestas que había más o menos 31 o 32 respuestas habían indicado que querían mejorar la interacción con sus alumnos y es una respuesta que haciendo un cálculo así más o menos Ale ¿me puede ayudar? es más del 80 y pico por ciento más es un número altísimo casi todos estamos preocupados por ver cómo hacemos para interactuar o cómo mejoramos la interacción con nuestros alumnos bueno ¿qué hacemos? decía Ale la semana pasada estamos en un escenario nuevo en un escenario distinto y vemos que en ese escenario se dislocó totalmente la estructura comunicativa que nosotros conocíamos hay profes que comentaban que bueno que tienen experiencia en educación a distancia y que también dan clases presenciales y que esas clases que les tocó virtualizar esas materias que les tocó virtualizar también fue muy complejo hacerlo si bien contaban con esa experiencia también están las dificultades que son propias del grado bueno en el caso por ejemplo de los profes de la escuela secundaria también es muy difícil pensar cómo cómo imaginarse la interacción o la comunicación con los alumnos cuando son alumnos son chicos son adolescentes cómo hacemos para comunicarnos con adolescentes pensamos propuestas motivadoras cómo alentamos esa interacción es muy complejo pensar la dimensión de la comunicación en este espacio y en este escenario en el que nos encontramos en el espacio de presentación del eje 2 ustedes habrán visto que bueno al igual que en el eje 1 les dejamos como una breve presentación chiquitita donde están estas preguntas que ustedes seguramente habrán podido verlas también les dejamos un audio es mi voz la que se escucha si ahora le están asignando el rostro a esa voz y yo comentaba en ese audio que bueno que los ambientes virtuales ofrecen muchas opciones y muchos modos para que nosotros planteemos o para que la comunicación ocurra para que la comunicación y la interacción sucedan ¿cómo hacemos entonces para generar esas comunidades de aprendizaje y cómo puede el profe posicionarse y qué rol tiene que asumir el profe el profesor para generar o para alentar ese diálogo y ver qué diálogo propone también haciendo uso de todas esas oportunidades y todas esas opciones que nos ofrecen los ambientes virtuales y cuando hablamos de comunicación acá y de interacción también hablamos de la comunicación interpersonal que bueno el texto que les habíamos dejado como lectura en la semana anterior Karina León también hablaba de esto de que bueno también no tenemos que perder de vista nuestros sujetos con los que nosotros interactuamos y la emocionalidad de nuestros estudiantes y demás entonces bueno también es importante saber qué sucede del otro lado y también el diálogo por ahí debería permitir eso abrir un poco y permitir las interacciones en términos de ver qué está sucediendo del otro lado en las clases presenciales nosotros nos pasa esto también por ahí lo hemos leído en los espacios que bueno que vemos los gestos vemos las expresiones vemos los movimientos podemos seguir de esta forma el pulso de la clase incluso sabiendo viendo cómo están sentados nuestros alumnos porque eso por ahí son indicadores que los profes podemos ir considerando y esos indicadores también nos permiten reencauzar la clase cuando vemos que por ahí el tema no va por un lado va por otro podemos ir reencauzando la clase en función de eso pero en la virtualidad ¿cómo hacemos entonces? porque tendríamos también que buscar esos indicadores que nos permitan ver ese pulso a ver qué es lo que está sucediendo por dónde andan nuestros alumnos que bueno que eso por ahí lógicamente en la clase presencial hay cosas que se nos van a escapar porque bueno somos personas y no sabemos qué sucede todo el tiempo con el otro pero bueno en la clase virtual o en la virtualidad en los espacios virtuales también por ahí podemos buscar indicadores podemos tomar estrategias para ver cómo hacer que los espacios sean más dinámicos sean motivadores y que fehacientemente estén acompañando las estrategias de nuestros alumnos bueno en función de eso yo había pensado por ahí qué cosas o qué estrategias podemos poner en juego para que esto suceda en primer lugar pensábamos pensaba en relación con la propuesta qué importante que es poder comunicar y anticipar los objetivos y los modos de trabajo el cronograma las actividades que se van a hacer en el marco de la asignatura del curso del seminario pensar también en cómo podemos ir graduando las actividades los recursos que ponemos a disposición de nuestros estudiantes también ver cómo comunicamos los objetivos los objetivos de las actividades de la asignatura en general tienen que ser comunicados en forma clara en qué formatos vamos a trabajar en qué tiempos siempre estas cuestiones tienen que ser anticipadas a los estudiantes qué recursos van a ser prioritarios y qué recursos van a ser complementarios qué otros materiales les ofrecemos a los estudiantes y en qué tiempos también ofrecemos el acercamiento a esos materiales cómo va a ser la evaluación cuáles van a ser los criterios los formatos los dispositivos cuestiones que en relación con la propuesta tenemos y deberíamos poder comunicar y anticipar y en relación con las interacciones pensar el rol del docente como un moderador de esas interacciones y si por ahí tenemos que pensar en términos de estrategias qué puede hacer el docente bueno siempre ver cómo elige el tono comunicativo adecuado que ahí bueno entra en juego también la experiencia que como profes tenemos y en general también entra mucho en juego el estilo de cada docente canales de comunicación que vamos a elegir con nuestros estudiantes definir cuáles van a ser siempre cuando iniciamos el recorrido cuáles van a ser los canales que el alumno va a tener para comunicar si tiene que hacer una consulta o si la consulta es sobre una cuestión administrativa de la asignatura o si es una cuestión general si es una cuestión sobre una pregunta sobre las actividades que se están desarrollando dónde va a canalizar por ejemplo esas consultas y que esos canales de comunicación que nosotros elijamos puedan sostenerse en el tiempo que sean canales que efectivamente funcionen y que los estudiantes visualicen que esos canales funcionan cómo visualizan que esos canales funcionan viendo nuestra presencia en esos espacios recuperando las consultas por ejemplo que recibimos en forma privada y que tal vez puedan servir para otros estudiantes en los espacios teniendo siempre un canal donde el estudiante sabe que se van a publicar por ejemplo los avisos del curso las novedades del curso donde pueda buscar esas pistas que lo orienten sobre lo que está pasando en la asignatura y siempre algún espacio para la consulta abierto y un espacio como decía que se sostenga donde se visualice que nosotros estamos presentes respondiendo a esas consultas atendiendo y generando el diálogo y el lugar a la pregunta también porque a veces el silencio en esos espacios nos está diciendo algo si nadie pregunta nada ¿qué está pasando que nadie pregunta nada? nadie tiene dudas personalmente me ha pasado que habilito por ejemplo un espacio de consultas y transcurre cierto tiempo y nadie hace ninguna pregunta entonces uno retoma a veces la consulta ¿tenían dudas sobre este tema? sí ¿por qué no las plantearon? no sabía cómo hacerlo no sabía que estaba ese espacio habilitado entonces bueno ¿cómo hacemos nosotros para insistir en la existencia de esos canales y cómo le damos visibilidad a esos canales? otra cuestión que tiene que ver también con aprovechar los potenciales de los foros ustedes saben que Moodle tiene distintos tipos de foros que se pueden utilizar y también de acuerdo a la finalidad con la que nosotros querramos utilizarlos los foros que utilizamos bueno en el marco de una propuesta o de una actividad pero también podemos utilizar foros por ejemplo para realizar avisos para realizar debates sobre distintos temas y con otros usos generales otra cuestión importante es no confundir la interacción la interacción con la comunicación sincrónica a ver la interacción puede ser asincrónica perfectamente y tener en cuenta que un tipo de comunicación no es mejor que la otra una videoconferencia no es mejor que un diálogo que se produce o un debate que se produce en el foro puede ser que una clase una videoconferencia sea un monólogo simplemente del profe donde no hay un ida y vuelta donde no hay un intercambio donde no se genera la interacción así que una forma de comunicarse no es mejor que la otra y lo último por ahí para recuperar también es que en el aula virtual muchas veces no podemos representar todo lo que está sucediendo esto lo había trabajado Ale y es una cuestión que charlamos siempre vuelvo a compartir pantalla para revisar unas últimas cuestiones en relación con este eje y así ya vamos avanzando un poquito más entonces bueno la propuesta para este eje 2 algunas de las cosas que ya fuimos conversando y que son las que ustedes van a ver a partir de hoy a la tarde o mañana tempranito visibles en el aula virtual todos aquellos recursos que nos permitan diseñar los itinerarios personalizados de aprendizaje esos itinerarios que estamos pensando para nuestros estudiantes entonces bueno acá lo que hicimos fue trabajar algunos recursos disponibles en Moodle que nos permiten visualizar estas cuestiones que suceden en el espacio virtual del aula no se agotan estos recursos podemos trabajarlos de otras maneras podemos imaginarlos de otras maneras y con otros recursos pero estos son algunos recursos que queríamos acercarles entonces bueno las etiquetas que podemos trabajar en Moodle la etiqueta no solamente para agregar un texto un texto sobre una introducción a un tema o una explicación o un desarrollo de un tema sino que también la etiqueta como una posibilidad de embeber relatos dentro del discurso dentro de la propuesta o de ese itinerario que hemos pensado relatos que se pueden embeber en qué formatos imágenes videos audios enlaces a sitios muros colaborativos ustedes por ejemplo habrán visto en el espacio del aula virtual que nosotros por ejemplo el muro colaborativo de Padlet está embebido dentro del espacio de la presentación del curso es una forma también de construir un diálogo entre esa actividad que venimos proponiendo y toda esta presentación que hemos ido trabajando con los tutores entonces pensar en el recurso de la etiqueta no solamente como un recurso que me permite incorporar un texto sino embeber otros relatos textos también pueden ser todas aquellas orientaciones ayudas pistas que nosotros necesitamos darle a nuestros estudiantes para que accedan mejor a ese material a ese recurso a esa actividad que estamos pensando por ejemplo con una etiqueta podemos introducir un video anticipar qué es lo que el estudiante va a encontrar ese video a qué podemos prestar atención en ese video o qué se espera encontrar en un determinado recurso esta es la idea y la riqueza entonces de pensar en las etiquetas como una forma de embeber relatos y también de traer otras voces dentro del espacio del aula virtual avanzamos un poquito más en términos de pensar en la configuración de estas comunidades de aprendizaje hemos marcado la sección de los participantes los foros la retroalimentación de las actividades algo sobre los foros ya hemos ido conversando pensar que los foros son muy potentes para disparar el diálogo nos permiten trabajar también en un montón de propuestas distintas podemos pensar muchísimas posibilidades de trabajo en los foros desde indagar en casos buscar información trabajar por postas podemos generar interacciones y diálogos de un montón de maneras posibles pensar también esos foros en términos de avisos acá en relación con esto que más abajo dice bitácora del cursado por ejemplo podemos ir construyendo una bitácora de lo que va sucediendo en el espacio virtual simplemente avisando a través del foro qué es lo que va sucediendo en términos de los ejes de los planes de trabajo de las unidades temáticas o de los tiempos de trabajo en el aula virtual en relación con esto también podemos utilizar los calendarios los calendarios de Moodle para ir trabajando distintos eventos y esto nos puede servir para construir ese mapa de ese recorrido para acompañar ese itinerario que proponemos para los estudiantes y después también todo aquello que tiene que ver con la diferenciación de las trayectorias que podemos trabajar diferenciando grupos y agrupamientos dentro del aula virtual bueno y me dejé para lo último esto de la identidad académica digital que acá lo trabajamos en términos del perfil del estudiante y de las preferencias del aula virtual que es una cuestión que en general tal vez por desconocimiento no le prestamos mucha atención pero qué importante que es que podamos empezar a construir estas comunidades de aprendizaje y acompañar a los estudiantes en estos itinerarios pero conociendo quiénes somos dando lugar al otro quién es quién es el otro quién es ese otro que está en el espacio en el espacio virtual en este sentido pequeñas actividades chiquititas que se pueden proponer a los estudiantes son configurar el perfil eligiendo una foto una foto que nos identifica sí además de nuestro nombre de nuestro apellido y también editando las preferencias del aula virtual en cuanto a los foros la suscripción a los foros el tipo de notificaciones que queramos recibir parecen acciones que son muy sencillas pero que a nosotros nos ayudan nos van a ayudar a construir esa comunidad de aprendizaje que le va a dar vida al aula virtual y por la cual podemos hablar en términos de ambiente ambiente virtual entonces bueno la invitación después de hoy va a ser revisar estas pistas que hemos dejado en el ambiente virtual creo que me quedó una pantallita más para compartir con ustedes que era bueno por ahí algunos ejemplos que habíamos elegido con mi compañera de comisión Mercedes que también me ayudó a armar esta presentación que bueno le agradezco también el trabajo y el tiempo que se tomó habíamos elegido algunos ejemplos de distintas aulas y distintos cursos que bueno de distintos niveles también y grados bueno está algunos ejemplos del curso de ingreso a la modalidad distancia y también hay algunas imágenes de cursos presenciales y de asignaturas para que vean esto desde cómo visualizamos esto de los relatos micro relatos embebidos y cómo generar por ahí esos itinerarios y esos diálogos con nuestros estudiantes no solamente a través de la palabra escrita sino también a través de la imagen del video el audio y todos los recursos de los que nosotros podemos valer para iniciar ese diálogo y para invitar a esa interacción así que bueno hasta acá llegamos con la presentación dejo de compartir la pantalla y bueno y habilitamos no sé Ale si querías comentar algo tratando como de reponer en el último ratito de la presentación como las tres claves que vimos hoy por un lado el lugar preponderante que gracias o por COVID le dimos a la interacción pedagógica que no es solo un problema del aula virtual y cómo se manifiesta y si están o no están los estudiantes detrás de la pantalla con esta imagen tan fuerte que dejó Silvina de decir bueno la interacción no es igual a sincronía creo que lo que atravesó todo este proceso este proceso que atravesó la enseñanza mediada nos puso en el corazón de la preocupación la interacción si tenemos ganas podemos ir a revisar qué nos pasa en la presencialidad también cuántos de los 110 estudiantes que tenemos enfrente o a veces de los 40 o 30 parecería que están muteados aunque no estén atrás de una pantalla qué tipo de actividades hacen a a que nosotros entendamos que hay interacción interacción pedagógica después la social quedará la idea de nuestros perfiles de la leccionismo no leccionismo cuando uno da clases es otro tema estamos hablando de la interacción pedagógica una interacción que se basa en esa construcción de conocimiento sea el nivel que sea de la materia que sea estamos reunidos como comunidad donde nuestro eje es dialogar vincularnos para construir conocimiento entonces recuperamos eso como el gran emergente por suerte por COVID o por lo que sea de este año ya no es solo donde qué link uso para no sé qué sino decir bueno tenemos bastante parece en educación superior por lo menos que está pasando por detrás y segundo recuperar esta idea fuerte con una de las pantallas que presentó Silvina donde fíjense que volvemos a mirar los recursos que tiene Moodle que se clasifican en recursos y actividades pero a través de los sentidos que les queremos dar bitácora mapeo relatos más espontáneos ella habló de micro relatos embebidos relatos espontáneos que no que no sea nuestra interacción basada en te doy una actividad entre gámela y sí entonces ahí hay una idea de ruptura de quizás un discurso académico hegemónico en la virtualidad y en la presencialidad como que nos pasa en los dos lugares la idea de identidad fíjense como pequeños rasgos que hacen de la identidad de cómo se cuentan cómo se muestran cómo se expresan todos esos pequeños recursos que tienen los espacios virtuales ojo el entorno y varios de los entornos que usamos para embeber en Moodle el perfil se usa en un montón de aplicaciones hay un montón de aplicaciones de diálogo hay un montón de aplicaciones que están basadas en lo sociodiscursivo hay un montón de aplicaciones que están asociadas al contenido y el foco de la interacción está puesto en esta idea y esta otra idea de bitácora como el relato del diario de lo que va sucediendo entonces empezamos a mirar distinto bueno pero yo puedo hacer una bitácora armando como una serie de actividades de aprendizaje o armando una bitácora a partir de una serie de hoy miraba de diálogos entre ellos siganse entre ustedes puedo salir a las redes y empezar digamos cuando yo pongo en el corazón de la interacción el sentido que le quiero el sentido pedagógico que le quiero dar y volvemos a la clave de la semana pasada la experiencia que quiero generar dejo de hacer caso a que si me dices poro de debate general es porque tengo que hacer un debate general ¿se entiende? o sea dejo de usar el tutorial solamente de la aplicación y me concentro en el sentido de lo que quiero que suceda entonces bitácora de viaje mapeo son imágenes que nos ayudan a imaginarnos otra cosa después está cómo lo vamos configurando y entonces ahí las imágenes nos van ayudando para esa comunicación que es comunicación didáctica en general en la virtualidad en la educación superior prevalece el discurso disciplinar cuando yo digo esto que es lo que corresponde obviamente el problema es que comanda el tema contenido también la relación interactiva ¿si? ¿cuántas veces sobre un un modelo de fórmulas de química le pedimos a los estudiantes que en vez de resolver un ejercicio busquen ejemplos sobre esa formulación química ¿no? es otra experiencia salí del temita y veo que lo pongo en relación con otro y ahí ya se me genera una pausa interactiva si se quiero de interacción de nuevo tipo y la tercera conecto con un comentario que leí en el medio del chat una colega escribió no es una cuestión meramente estética a ver si la encuentro rápido ¿qué ha dicho? Virginia creo que era Virginia a ver si llego tomé nota de la palabra pero no me acuerdo de la expresión sí yo creo que creo acá también hay otra intervención de Agustín que recupera ahí voy pero esperate que quiero cerrar con esta idea de estética y vamos a la ay yo la encontré yo la tengo las cuestiones meramente estéticas ahí está pero ¿qué hacen más amigable el entorno? ¿cómo se configuran? vi la parte del formato en los tutoriales en Moodle pero por dale está ahí vamos a las herramientas está perfecto Virginia o sea ¿qué recupero de ahí? ahí aparece una nueva preocupación ¿se acuerdan que habíamos tomado la idea de atractivos el otro día? una nueva preocupación y la y la idea de la estética yo le sacaría el adjetivo meramente estética como que uno le empieza a no dar importancia a la estética en realidad la estética es lo que nos permite hasta por percepción entender las cosas de otra manera ¿sí? no es el diseño gráfico igual a estética ahí hay como una cosa y por eso es clave que pensemos en las estéticas las estéticas visuales pero nuestras estéticas de sentido por eso recuperé lo que comentaba Silvina la primera estética de la experiencia tiene que ver con qué sentido estoy tratando de proponer tampoco no son fórmulas mágicas ya sabemos a nosotros tampoco nos sale mucho a veces ¿sí? ¿está? pero ahí hay una dimensión interesante y con esto y con esto ya redondeo con una imagen que se me acaba de aparecer cuando cuando Virginia comentó lo de la estética tenemos que empezar a vernos a los docentes al equipo docente al equipo de tutores que nos juntamos al equipo de trabajo como los grandes la gran y es una metáfora web semántica del proceso pedagógico ¿se acuerdan lo que hablaba o los detalles que tiramos de la web semántica que primero es una capacidad que tiene la web de que lee información y te devuelve información sobre la que el clásico ejemplo es estuve buscando cabaños para el fin de semana y cuando volví a entrar a mi red a Facebook a Twitter o a Google o hoy en día prendés el celular y no te sale cualquier cosa me empezaron a llegar 200 ofertas de cabaños la web semántica funciona así interpreta la información que circula por internet e interpreta la información asociada a un usuario ojalá pudiésemos armar una web semántica que nos permita que las pantallas de nuestros moodles o de nuestros entornos educativos sean los que sean hagan eso ahora somos nosotros los que conectamos la experiencia los que hagamos una relectura simple de cómo trabajamos esta mañana una colega del grupo comentó una imagen linda que le apareció en el foro le dimos pisa a Silvina para digamos la web semántica implica interpretar y conectar eso que está pasando y en ese sentido la estética nosotros a ver las tecnologías de la web actual si nos dan muchas posibilidades que en modelos de educación mediadas más tradicionales no teníamos también había poca interacción con buenos materiales impresos de la época los que somos de la época impresos claro que hay una interacción rara que queremos entender y eso es lo bueno con la mediación por videoconferencia pero básicamente y ahí no hay mucha vuelta estamos todos llegando a aquel mismo problema de interacción que tenemos en nuestras aulas lo que pasa que tenemos una cultura más arraigada de presencialidad de resintualidad vemos 20 caras y enseguida por percepción de esa estética de nuestra aula sabemos que hacer acá todo lo que venimos hablando entonces los tres niveles cómo repongo en el corazón de la preocupación pedagógica la interacción la ayuda de pensar en los sentidos desde donde quiero diseñar la interacción ahí empezar a mirar cómo los recursos aplicaciones de Moodle y los que puedan beber conectan con esa experiencia y pensar que nosotros somos unos conectores de eso que sucede que no hablen nada que hablen mucho que hablen más o menos y además de qué tipo de cosas hablar cuando digo hablar puede ser hablar por una imagen hablar por tener bien configurado su perfil hablar por que cada uno de ellos arme una bitácora de qué me pasó en esta semana en relación a la materia cuántos de eso hacemos es una actividad de aprendizaje no es una actividad que tienen que acreditar para promocionar no es una actividad para la interacción para reconocerlo para lograr indicadores de sus expresividades de lo que están en corazón de la interacción además del diseño es eso cómo expresamos eso y con eso ahí redondeamos para que se vuelvan a zambullir en recursos de aplicación y ver cómo funcionan y todas estas cosas que van apareciendo así que vamos a aprovechar ahora vamos a retomar las voces del chat retomo de a poquito había una mano levantada en el día Fontana si quieren compartir reflexiones levanten la mano ¿saben cómo hacerlo? en el chat en la parte de abajo tienen el menú de iconitos donde levantan la mano no me acuerdo yo ni cuántos no era en relación al principio que no veíamos en el entorno nuestro lo que habían propuesto pero ya se solucionó igualmente aprovecho para que una de las compañeras también lo comentó esto de las herramientas por fuera de las plataformas como por ejemplo el Whatsapp los grupos de Whatsapp en mi caso por ejemplo es algo que lo utilizo mucho y que me ha funcionado muy bien no solo a partir de la virtualidad sino en años anteriores con los alumnos entonces una de las compañeras preguntaba si solamente es válido lo que se trabaja en el entorno o estas herramientas también pueden ser incorporadas como parte de esta virtualidad Whatsapp es una herramienta de comunicación que tenemos yo siempre pienso una cosa ¿qué es lo que sucede en Whatsapp? en términos pedagógicos y si lo que nos digo para que ahí va una pista para que realicen análisis de lo que sucede con Whatsapp Whatsapp acortó un montón de camino para la la gestión docente la gestión docente o sea la docencia tiene dos grandes patas la gestión y la enseñanza son dos cosas que a ver toda la parte de llenar actas que estén los estudiantes cargar informarles que están promocionados que no están promocionados que están regulares no están regulares eso es gestión es gestión pedagógica es gestión académico administrativa y el lugar del Whatsapp adquirió ese lugar en general después está cuando Whatsapp lo diseñamos como una estrategia diseñamos como estrategia de interacción en términos de la construcción de conocimientos ahí hay un tema hay un tema con lo que hace la ciudadanía de ciertas aplicaciones el Whatsapp es de las personas en general yo para mis estudiantes no promuevo ningún tipo de canal de Whatsapp porque yo me imagino que estoy en una plaza con mi hija a ver que Whatsapp es análogo a que yo estoy en una plaza con mi hija y hay como estoy para digo pero porque hay otra variable que no es la pedagógica está la preocupación no está ni bien ni mal hay que ver y después si eso se convierte en una estrategia institucional contenida por la comunidad que es el otro elemento clave que Silvina trajo bueno tendrá sus reglas de validación hay mucha cosa con lo público y lo privado porque el Whatsapp como es mi teléfono después lo tienen los 100 alumnos que transitan por año entonces y después que pasa nada lo que digo es yo no lo catalogaría ni de buena ni de mala si entender la estrategia yo y ahí si como gestora como docente en general lo que digo es si hay un entorno para que sucedan las cosas institucional como el aula virtual como los campus virtuales como las redes institucionales ¿por qué no enseñar enseñar en el mejor de los sentidos cuáles son nuestros espacios de comunicación y manejar el tiempo atravesado por ellos después está la gran preocupación después eso por ejemplo les diría para el entorno UNL ¿por qué? porque la UNL tuvo la capacidad de poder generar el piso el aula virtual es un derecho para todos los estudiantes todos pueden acceder hay otros casos como estoy teniendo vínculo con experiencias de la zona de Cuyo de la zona de la cordillera que la única el único medio de comunicación que tiene un instituto de formación docente es el WhatsApp porque no tiene ningún otro tipo de capacidad de conectividad entonces claro que ahí no es optativo es central porque fue la única manera de generar el vínculo está que por supuesto tiene la potencia y las limitantes de un diálogo en grupos de WhatsApp etcétera etcétera si este curso nos sirve es para que siempre pongamos como vieron las bolitas de los péndulos diseño de experiencia condiciones para esa comunidad de práctica y tecnología y ahí me muevo y ahí me muevo es todo un tema la herencia de WhatsApp además como siempre en educación la tenemos de la herencia de las entidades empresariales o comerciales nos venden mucho más por WhatsApp que por cualquier otra cosa pero bueno no deja de ser un medio posible gracias Patricia no sé si vos Flor vas viendo voy a retomar algunas cuestiones sobre WhatsApp para que vayamos redondeando porque si no podemos hacer un encuentro sincrónico sobre el tema del uso de WhatsApp porque la verdad que todos tenemos opiniones y es controversial a ver rescato por ahí acá comentan digamos como que los teléfonos de los profes circulan en la facultad y se arman los grupos y agregan a los profes y bueno que se promueve un poco esto de la inmediatez y el contacto por WhatsApp y gente que retoma que tiene buenas muy buenas experiencias con WhatsApp y otras que no una alternativa yo lo que estaba pensando era para quienes se vean entre comillas obligados a usar Telegram donde no es necesario compartir el número de teléfono personal para tener un chat similar al de WhatsApp y además para encadenar un poco con lo que estaban charlando antes en el chat la idea estuvo circulando mucho la idea de la necesidad de trabajar con pautas de trabajo dentro de la virtualidad que den un marco a lo que se hace en cada momento en el aula y bueno si tienen algún correlato del aula en grupos en redes sociales o en WhatsApp también la utilidad de esas pautas que también es algo sobre lo que estuvo hablando Silvina tenía tenía que ver con esto también de anticipar cuáles van a ser los tiempos las formas de trabajo los canales que se van a habilitar para la interacción o para la comunicación y desde el lado de los profes estar atentos a esos canales que nosotros estamos validando y que estamos definiendo como legales por decirlo de alguna forma Yo sumo cuestiones que tienen que ver con el uso del WhatsApp si uno va a usar WhatsApp lo que tiene que pensar es planificar para qué no que sea un lugar donde caen preguntas a cualquier hora sino empezar a planificar tomar estrategias de diseño en la enseñanza mi aula virtual va a ser como el eje y donde yo voy a empezar a tomar decisiones de qué va a poder ir por WhatsApp qué va a poder ir por algún blog qué va a poder ir por un muro colaborativo y qué va a ir por un foro entonces si yo tomo esas decisiones yo puedo tener todo pero tengo que tener clara mi estrategia de enseñanza me parece que por ahí era lo que explicaba la Ale y eso es claro en relación a qué usar y qué no y cómo salgo y entro desde mi narrativa al aula o no me parece que por ahí va la cosa si en la institución me dicen y tenés que usar o me llegan estos mensajes ordenarlo para no enloquecernos y empezar a pensar en estrategias es la cuestión laboral gente usted disculpe chicas algo cortito para aportar por ejemplo el WhatsApp yo lo uso respetando la plataforma virtual del centro universitario de las materias académicas teóricas cuando por ejemplo lo manejamos en campos de práctica en instituciones por ejemplo hospitalarias comunitarias que tenemos que tener una comunicación del momento donde hay un docente un tutor o un grupo o subgrupo pero para hacer una comunicación tipo plan B que no tiene que ver con el contenido de la clase eso es diseñar además hay otra cosa que tiene que ver con la vinculación en terreno eso es porque está ubicado en este espacio particular y es interesante por eso es que la idea de las diversas perspectivas fíjense cómo con una sola aplicación todas las variantes que podemos retomar yo quiero retomar perdón no sé el orden pero tenía en la mano levantada Patricia Mauricio Mauricio no van quedando Florencia en tu menú cómo van quedando levantadas las manos digo porque habían pedido la palabra si no pero son ellos dos ah bueno Patricio y Mauricio en ese momento tenía una persona más comienzo yo no sé son dos Mauricio perdón Mauricio Capitanelli Mauricio Capitanelli claro estábamos hablando de las manos digitales buenas tardes yo en el tema que veía por ahí decían del tema de Whatsapp que como no es para gestión muchas veces nosotros que comparto las cátedras con Griselda por ahí los alumnos tienen dudas sobre algún tema que no se animaron a preguntar durante las clases y por ahí nos es más fácil responder en Whatsapp esas dudas que abrir la compu entrar al ambiente virtual y responderlas ahí por ahí yo soy un poco más fanático porque le contesto sábado, domingo cualquier hora 11 de la noche una de la mañana mientras estoy despierto y los chicos preguntan contesto por ahí no es lo correcto por ahí no es lo correcto pero yo por ahí tuve malas experiencias en la época que estudié donde no había todo esto donde no nos acompañaban y donde nos cerraban las puertas y yo creo que generar empatía con el alumno tenemos mucho más resultados de que no acompañarnos no se preocupen no somos unas ni detractoras ni potenciadoras así que está está muy bien en ese sentido Patricia ojo que no no lo digo en el sentido de que esté mal o lo que estamos haciendo no simplemente que por ahí en la dinámica del trabajo por ahí nos facilita a lo mejor tienen dudas de algún concepto y se lo aclaramos y evitamos un montón de tiempo que podemos ocupar en otra cosa tal vez tal cual sí gracias Patricia de hoy vamos a hacer Mauricio Patricia Mauricio y Grisela ¿no? Flor ¿vos lo están ahí? Sí, yo voy diciendo bien no, yo quería hacer como un comentario porque por ahí se me complica escribir en el chat porque prefiero no como que no puedo hacer dos cosas a la vez y escribir y prestar atención básicamente soy muy de tomar nota entonces prefiero por ahí hacer la intervención de esta manera yo me quedé con este concepto de estética de nuestras aulas y me me lleva a pensar en este caso por ejemplo cuando hay personas estudiantes sordos en las en las clases me está tocando en este momento que trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER como coordinadora del equipo de interpretación y de traducción porque hay un estudiante sordo en la carrera de recursos humanos estas cuestiones de estética de las aulas y porque quizás a veces están como estamos como muy acostumbrados a tener una forma de diseñar nuestras aulas que termina como en este caso muy cargada del español escrito y con con pocos usos de recursos de imágenes o de videos o otro tipo de recursos que estoy escuchando acá en el curso que se utilizan mucho entonces claramente ellos tienen incorporado su cultura visual y claramente es necesario rediseñar las aulas y más en los casos donde hay estudiantes sordos y es muy interesante el trabajo que estamos haciendo porque educación a distancia se está poniendo a pensar también cómo cambiar el campus y el diseño justamente para que se tenga en cuenta esta estética y me gustó mucho el concepto porque por ahí cuando tenía que dar el fundamento de por qué cambiar el diseño de las aulas no tenía el concepto así que me resultó muy interesante hay conceptos que tienen que ver con estética conceptos de usabilidad y para problemas de accesos por capacidad hay toda una línea de trabajo de diseño universal si te interesa después les compartimos cuando es chicas la charla con mi colega español hoy fue hoy a la mañana hoy a la mañana fue perdón bueno fue hoy a la mañana bueno ahí también hay espacios para pensar y hay experiencias interesantes así que gracias por compartir Ale Patricia también forma parte del equipo de la Secretaría de Bienestar perdón también traductora de una chica sorda que está cursando diseño en comunicación visual y está en el taller que yo doy clases sí estoy en varios lugares con diferentes roles en eso que estoy como intérprete después busco tu qué comisión tenés y te sugiero un libro de estética de las imágenes de Ranciere que te va a venir muy bien genial en la comisión 8 estoy bien seguimos con Mauricio Cirolla esta vez sí Cirola breve no más breve estaba escuchando un poco lo que lo que decían generalmente no participo porque por mi formación no tengo tanta pedagogía me estoy metiendo en este mundo un poco de pedagogía hace unos años que estoy como ayudante jefe de trabajos prácticos voy de a poquito y lo que veo por ejemplo lo que rescato del año pasado que lo que pasó con los alumnos fue cuando comenzamos con todo este tema de la virtualidad y con las reuniones de Zoom y tratar de poner recursos en el aula lo que uno o lo que tomé de feedback de ello porque en algún momento traté de que se cierre ese ciclo porque si no no podemos saber si estamos haciendo las cosas bien o no y una de las cosas era que lo que me dijeron a mí por lo menos que no querían tantas cosas como que se podrían llegar a embarullar con tantos recursos entonces si uno quiere definir cuatro canales ya estamos mal porque dicen y bueno pero porque no uso tal canal para hacer todo y tienen razón entonces por ejemplo yo quería correr diseñar por relevancia relevancia eso te va a es una pista que no es pedagógica no hay ninguna teoría armada de nada pero cuando uno empieza a pensar en términos de relevancia empiezan a salir cosas interesantes y uno empieza a mirar lo que hace porque uno tiene que aprender a aprender de lo que hace ayer un colega de ingeniería química nos contaba un uso que hizo de la aplicación Taller de Moodle que para nosotros como cuenta corriente sabemos pero para él fue significativo porque hizo una actividad de negociación entre los estudiantes química y eso fue lo más rico de toda la actividad el tema era el mismo las actividades eran las mismas pero la experiencia que le hizo o que intenta porque no la implementó todavía creo no me acuerdo tuvo que ver con buscar a ver sin él poder expresarlo en el grupo que estábamos trabajando salió pero fíjense dijo ¿cómo hago para que se lean entre ellos? era la cosa y terminó generando una pequeña actividad un micro relato que tiene que ver con la negociación estudiando química general de no sé qué año de largo así que ordenate con eso es cierto lo bueno es que tenés que aprender de lo que dicen los estudiantes porque somos unos sobredimensionadores de la cantidad de cosas que le damos para estudiar como que estudiamos llevas un tiempo eso sí anotatelo como aprendizaje está bueno totalmente eso era lo primero digamos que era tratar de definir el canal y que sea que por qué no ese canal para las cosas ahora rescato la idea que decía Mercedes yo eso lo comparto plenamente y acá creo que en el chat lo dicen el para qué de ese canal entonces ahí sí el diseño de la experiencia eso pero totalmente ¿qué pasa con un chat si vamos solamente para si lo queremos pensar para un objetivo de una consulta la consulta se pierde se nos va el contenido entonces ahí es donde uno se tiene que plantear el objetivo y si realmente ese canal cumple el objetivo que debería tener o si debería tener otro qué sé yo yo no lo uso particularmente evalué usar por ejemplo un Discord pero tampoco tampoco tenía mucho sentido para lo que hacía yo me encanta que piensas en lo que hacía vos y digas no tiene sentido esto sí tiene sentido tenés la primera bolilla de pedagogía pero basta bueno mejor bueno está buena la interacción habría que ver que yo acá vine para tratar de aprender algunas nuevas cosas porque la verdad que está muy interesante el armado de experiencias buenísimo perdón perdón Flor haré una cuestión en relación con esto que decía Mauricio que mencionaba la herramienta Discord y por ahí bueno no es interesante tal vez para lo que yo quería hacer por ejemplo el año pasado en la escuela secundaria no se pudieron hacer las jornadas de estas competencias que se hacen entre tribus no se pudieron hacer presenciales se hicieron virtuales y todas las competencias se transformaron en juegos que se transmitieron en simultáneo por Twitch y que se usó Discord también para ir intercambiando los distintos eventos y fue un uso la verdad una experiencia buenísima y riquísima eligiendo por ahí herramientas que uno sabe que los chicos en general los alumnos usan y bueno y ver con qué sentido la usamos hubo una experiencia muy muy rica en la escuela bueno recuperarla porque justo hiciste mención a esa herramienta bueno ahora sí seguimos Grisela qué tal bueno yo trabajo con Mauricio lo único que quiero es aportar nada más esto de lo que es Whatsapp a mí también me costaba mucho y por ahí me enojo con él y le digo no tenés que contestar a cualquier hora pero viendo cómo viven nuestros alumnos la inmediatez de que todo lo quieren ya entrar al foro nosotros decimos entren al foro déjense un que tú nosotros después le vamos a contestar no ellos todos se manejan con Whatsapp y nuestro Whatsapp se hizo un Whatsapp académico no es un Whatsapp de otra cosa se ayudan entre ellos una pregunta que hace uno a lo mejor la contesta el otro después nosotros intervenimos la verdad que es muy enriquecedor nosotros intentamos de que ellos sigan en el foro pero es todo por Whatsapp y aprovechamos también por ahí porque a veces le dejamos cosas que tienen que leer y no las leen y yo se las mando por Whatsapp y las leen y las discuten en Whatsapp entonces por ahí uno dice bueno por ahí es molesto porque es un grupo y empieza uno empieza otro pero la verdad que tenemos un feedback mucho mejor si bien sabemos que tenemos que respetar y les hacemos entender y que aprendan a manejarse en el entorno pero el Whatsapp la verdad que salió para la verdad que fue bueno para nosotros y lo otro que a mí me preocupa mucho es aquel alumno que en la presencialidad nunca habla y que es un desafío para nosotros los docentes aquel alumno que nunca participa en el Whatsapp es como que se siente contenido en el grupo y participa también entonces por ahí uno dice bueno qué sé yo es otra herramienta que es mucho más casera digamos porque todo el mundo tiene cuestiones a tener en cuenta una cosa es que estén evaluando la expresividad de los estudiantes por ejemplo en la facultad de Derecho múltiples profesores están preocupados porque ahora que no hubo espacios presenciales están encontrando problemas en la argumentación argumentación fuera de que puede ser un contenido después hay un oficio para saber argumentar lo mismo que les va a pasar lo que pasa en cualquiera de los escenarios de los que formamos los problemas son los extremos todo puede ser Whatsapp y no todo puede ser escrito y no todo puede ser y no listo redondeamos Whatsapp por hoy nadie puede preguntar nada de Whatsapp esta es parte de ir acomodando también nuestras intervenciones y si no hacemos un encuentro sincrónico a darle al Whatsapp todo el tiempo Daniela bien dos cosas una que me encanta la cuestión esta de la estética del aula yo la trabajo mucho y sobre todo la aprendo mirando lo que hacen los otros hay veces que hay cosas que se me ocurren de una manera y participando en cursos como esto me doy cuenta de que de otra manera podrían funcionar mucho mejor por ejemplo toda la información relativa al curso cronograma encuentros regularidad promoción contenido y demás yo lo tengo siempre puesto en el recurso libro al cual los chicos nunca entran y ahora vi con el padel que pusieron ustedes cuánto más interactivo visual que está y a mano para cualquiera entonces obviamente les voy a tomar la idea para mi próxima aula del padel interactivo del lugar del book y la otra es una actividad que nosotros hicimos queríamos trabajar con un taller porque también cada uno de nosotros en función de la cantidad de alumnos que maneja es que puede trabajar ciertos recursos o actividades y otras no nosotros manejamos más o menos 150 alumnos por cursada entonces queríamos implementar la actividad taller de manera tal que resuelvan una actividad y se corrijan entre ellos mismos pero decidimos implementarla porque queríamos también favorecer la interacción entre ellos que sea un trabajo bien colaborativo entonces hicimos el formato taller pero a través de wikis entonces asignamos grupos y por grupo tenían que construir toda la resolución de una actividad mi caso es matemática en una wiki y una vez que estaba terminado esa construcción de resolución tenían que hacer la presentación en un foro donde otro grupo al cual lo habíamos asignado tomaba y lo corregía y también hacía todas las observaciones que merecía eso y después terminamos todo en una presentación oral fue un trabajo muy rico ¿en qué sentido? trabajo en primer año de la universidad y este año fue nuestros alumnos fueron chicos que cursaron quinto año en la virtualidad entonces venían de un año de virtualidad y este año tampoco tenían esa interacción de las peñas o del pasillo o de la cantina la social la parte social le faltaba esa cuestión social entonces una de las cosas que nos comentaron es eso que hacer esta actividad le permitió reunirse de manera virtual entre ellos y conocerse y generar nuevos amigos a la vez de que estaban trabajando en matemática fue una experiencia la verdad muy rica en ese aspecto y los resultados fueron bastante buenos bien ahí trae un ejemplo Daniela que es conectar los recursos y aplicaciones pero ¿qué conecta? el foro el taller la wiki el sentido que le queremos dar un claro ejemplo de docente web 2.0 no porque sabe usar bien la web sino porque funciona como la web temática va retomando y haciendo anclaje entre lo que van haciendo los estudiantes y entre ellos viene lindo el ejemplo Rodolfo una sola observación con el tema del uso del whatsapp me parece que un poco lo que dice Alejandra separar lo público de lo privado y también me parece que no contribuye a ordenar la actividad pedagógica en el sentido de que hay un tiempo y un espacio para desarrollar las distintas actividades y me parece que si tenemos abierto un canal así express o instantáneo no no contribuimos y eso me parece si ya más de más de más importante en el orden pedagógico bueno pero como se dijo acá es una una opinión completamente personal bien bien y Agustina May que había levantado la mano en el chat qué tal no ahí en reacciones no me aparece la manito así que no no sé dónde está la mano no en reacciones en reacciones también está ahora en la nueva versión no lo vi uno que tiene reacciones la última es levantar la mano mantenga actualizado el zoom también ese es otro concepto no me aparece no lo tengo actualizado evidentemente yo tampoco así que está muy guay hoy había preguntado en el chat cuando Virginia habló de esto de la estética es una consulta muy puntual que no sé si desde algún departamento de la UNL que trabaje el tema de la virtualidad hay un banco de etiquetas de diseño de no sé es una pregunta el diseño del PIB diríamos en general hay bancos de imágenes en el ámbito de la dirección de comunicación son imágenes institucionales hay después acordate de preguntarlo en el grupo que te tocó de comisión lo que hay es un montón de accesos libres a bancos de imágenes porque la imagen depende mucho de lo que uno quiera contar ¿no? perdón esa es una línea yo doy clases también en la UNER y por ejemplo en la facultad de ciencias de la educación nos armaron como si fuesen etiquetas básicas donde dice no sé entrega de tarea cronograma actividades claro del entorno entonces es la misma estética en digamos en estas etiquetas puntuales es la misma estética en cualquier materia que eso también genera cierta homogeneidad Agustina Agustina disculpame ¿en qué facultad estás? estoy en FUC y en el Instituto de Música nosotros en la UNL en el CEDIT el Centro de Educación y Tecnología parametrizamos lo que se llama la plantilla CSS esa plantilla tiene los los marcos básicos el marco de arriba cómo está organizado en secciones hay algunas recomendaciones planericas que se hacen hay una imagen de presentación de cada materia que por ahí como por ejemplo las carreras que se dictan a distancia requieren como condición de existencia una estética que los haga sentir adentro de la universidad trabajamos mucho en los ambientes virtuales después del año pasado eso está más abierto lo vamos a tomar como idea para tener un banco de imágenes como los clásicos que uno necesita después no sé si somos muy militantes de la parametrización estricta de todo porque serían todas las aulas iguales las aulas iguales como la presencialidad perdón como la presencialidad con un pizarrón las ventanas la misma puerta pero son que no tengan esos iconos básicos pero son como los básicos son cinco o seis etiquetas así muy simples pero que son lindas y bueno nada ayudan por ahí cuando uno no sabe nada de diseño ayudan no ni hablar así que tomamos la idea para los básicos ahora cuando veamos 20 aulas iguales los eliminamos Mariana también tenías la mano levantada sí 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 tenía la mano levantada bueno mi pregunta va más que nada sé que hoy a la mañana hubo un webinar pero no pude existir mi preocupación es acerca de el diseño universal y la estética del diseño universal en las aulas me parecería responsable y prudente tener muy en cuenta el diseño universal en las aulas tengamos o no alumnos con discapacidad esta es una preocupación que venimos teniendo hace bastante en la cátedra y la verdad es que nos cuesta bastante y no tenemos mucho material al respecto así que si nos pudieran acercar material en relación a esto yo a la mañana quise estar pero tuve que estar en una evaluación de proyectos así que no me fue posible podemos compartir y sobre todo lo está trabajando el área de bienestar que tiene este tema que trabaja fuertemente eso el año pasado habíamos hecho un taller hay alguna cita para eso tomamos gracias si si bien estamos hasta acá las consultas creo que abordamos todos los temas hay una mano levantada ah de Adrián perdón Adrián te estabas te estabas desconectando cada rato tenés mala conectividad sí ahora me organizé un poco mejor y espero que se me escuche dejo la inquietud referida hace un rato un colega comentó que se mantenía muy activo con el celu con el teléfono con las redes a cualquier hora y por ahí me pareció escuchar como un murmullo de que no estaba bien digamos o esa fue mi percepción y eso también es una inquietud que yo tengo es decir somos buenos docentes si estamos permanentemente conectados las 24 horas del día los 7 días de la semana y somos malos si no lo hacemos sobre todo a distancia me pregunto yo recordando para poner una antítesis y luego las dejo que hagan sus comentarios las las profesionales cuando yo era alumno yo soy profesor de la facultad de ciencias agrarias de esperanza de agronomía y cuando yo era alumno iba a una cátedra como creo que nos ha pasado a todos golpeábamos la puerta había un cartelito si estaba el profe nos daba la consulta y si no estaba bueno mala suerte nos perdíamos la consulta y hoy día las herramientas a distancia sobre todo permiten que uno esté todo el tiempo activo ¿no? entonces como antítesis me pregunto es decir los profes de antes eran malos profes y nosotros somos los buenos porque estamos todo el tiempo es decir ¿qué opinión le merece un poco este cambio de paradigma? voy a hacer corte voy a tratar de hacerlo corte hay una cosa que tiene que ver con la opinión y otra cosa con el posicionamiento y voy a compartir un posicionamiento de mis 27 años de docencia 22 los dediqué a la educación virtual o sea esa educación requiere de la mediación tecnológica y la educación en general necesita alguna regulación como humanos que somos es como para ponerlo en general y que no pongamos como en el podio de está bien o está mal el whatsapp o el aula o la videoconferencia o lo que va o twitch que ahí vi que estaban comentando trato por ahí chumear porque la agenda de la tecnología es 7 días 24 horas 365 días yo creo que la valoración de las buenas prácticas de la enseñanza y las buenas prácticas de los antes no es una opinión y estoy convencida no tienen que ver con el 100% online con tecnologías o sin tecnologías simplemente esto digo como toda práctica humana necesita de alguna regulación porque los otros extremos tampoco son buenos ni potentes que hay una nueva configuración en el escenario comunicacional ojo que fue acelerado por el proceso de pandemia y si es algo que tenemos que mirar jamás evaluaría si está bien o está mal si es mejor docente porque atiende el whatsapp un sábado a las 3 de la mañana o es peor no a veces voy a decir voy por el otro lado los peores son los que solo te contestan el si no y después no te queda nada o sea no soy como una militante de la buena regulación de la práctica humana porque tiene que ver con somos más creativos cuando podemos acomodar mejor y el desafío que nos da el 2021 es volver a encontrar los nortes por eso vuelvo y vamos redondeando con eso la interacción se manifiesta como preocupación y como fíjense como hiper diálogo por las capacidades fíjense con las dos cosas que estamos estamos diciendo hay algo que explota y hay algo que cuando nos concentramos en el proceso pedagógico hay silencio entonces tenemos que ir acá en el medio ¿está? por eso en términos de opinión formada entiendo que tiene que haber alguna regulación y por eso es importante que decidamos sobre esta regulación y será el mejor el peor el oficio tiene que ver el campo disciplinar las condiciones de contexto uno no puede mirar solo ese pedacito y bueno tengo mi oficio construido desde dar clases virtuales entonces soy me hinchaquinoto con la regulación y la gente que se zafa un domingo a las 11 de la noche y quiere que el lunes a la mañana le devuelva no sé qué le digo no disculpame estaba mirando voy por ese lado por eso no pongo ni en el podio ni en el extremo el blanco negro el si no bueno malo no la experiencia es la que interesa si la puedo mejorar ahí está perfecto ahí en el chat hay un comentario de María Soledad que dice sobre las respuestas 24-7 no somos un call center si más allá de las pautas yo iba a decir que muchos hablaron de las pautas en el chat que es necesario acordar con los alumnos y demás también hay que ser un poco estratega si nosotros ponemos una entrega no sé un día domingo y sabemos que la mayor parte de las consultas de los alumnos nos llegan las 48 horas antes no vamos a estar conectados en el aula sábado y domingo pongamos la entrega el martes contestemos el lunes todo lo que llegó durante el fin de semana son estrategias no porque esté la disponibilidad tecnológica o esté instalado el uso del Whatsapp por ejemplo tenemos que saber tenemos que usarlo y elegirlo para nuestra materia para nuestra propuesta pasa también por ahí por otras estrategias y también bueno si necesitamos trabajar con Whatsapp bueno también tenemos la chance de usar un número de teléfono que no sea nuestro poner el chip en un teléfono viejo o en una tablet y trabajar desde ahí en determinados horarios hay otras estrategias para ver hoy nos habían preguntado Silvina vos habías comentado algo de hablar de la construcción de la identidad y de referirnos al destinatario con quien estamos hablando en un lenguaje con un código que sea propio que sea familiar y llegó una consulta sobre lenguaje inclusivo también ahí quedó ahí flotando en el aire como otro tema también para ver ahí la vuelve a preguntar Martín al tema bien me encanta porque la interacción fíjense cómo somos los docentes a partir de temas no porque nos tengamos cómo vamos levantando todo lo que hace la enseñanza virtual o no virtual y cómo quizás estas discusiones nos refrescan temáticas preocupaciones ahí Martín yo no sé Silvi si vos querés comentar algo en términos de no sé si entiendo la preocupación querés comentarla Martín no tiene micrófono puso el principio Martín nos preguntaba experiencias o qué opinión teníamos si nos vamos al tema de las opiniones vamos a estar hablando hasta mañana tema de las experiencias perdón iba a decir les iba a proponer a todos si han recibido trabajos escritos o sus alumnos se comunican con ustedes usando lenguaje inclusivo que usan las reacciones que están ahí abajo y pongan una manito a ver cuántos somos los que hemos recibido trabajos con lenguaje inclusivo o nuestros alumnos se comunican así en las clases por Zoom varios estoy leyendo la intervención Martín hay como dos niveles uno es el tono comunicativo que hasta recupera una expresión de Silvina que va por un lado y la otra es la idea del uso del lenguaje exclusivo que hay diversos posicionamientos hoy culturalmente está instalado yo creo que los posicionamientos hay varios posicionamientos hay un posicionamiento la UNL tiene un posicionamiento utilizar el lenguaje inclusivo en términos de la perspectiva de género y los y las docentes lo que pasa yo siempre digo esto cuando estoy dando clases anticipo uno tiene toda su vida de apropiación aprendida con el masculino entonces cuando digo bueno todos los que estamos acá no hay ninguna cuestión discriminatoria ni nada por el estilo sino que la cultura pesa tanto y es lo que los docentes y las docentes ahora estamos empezando a poder incorporar a las prácticas por eso por eso digo va por dos lugares tu consulta una la tonalidad en la comunicación es parte del contrato comunicativo perdón Ale eso es parte del contrato comunicativo que también nosotros establecemos siempre con nuestras clases la forma en la que nosotros nos expresamos y después está también la cuestión institucional que decías que decías vos Ale me parece que por ahí Martín apuntaba más a cuál era nuestra opinión si no malinterprete la pregunta Martín conseguiste un micrófono ahí está ahí dice Martín sí sí eso eso es la tonalidad de la comunicación como algo que queremos comunicar leír escrito funciona de una manera comentado funciona de otra hay dos manos levantadas y ya cerraríamos con estas intervenciones Karol que tenés la mano levantada cortito tendríamos que hacer un encuentro abierto solo se arma en función de lo que quieran contar Karol Karol en realidad levanté la mano porque yo recibí de los alumnos trabajo con pero el tema es que no es no ponen no sé las los usuarios me reemplazan la letra o por una x entonces yo estoy de acuerdo con el lenguaje inclusive pongamos las los usuarios yo soy bibliotecología por eso hablo de usuarios en realidad pero no no reemplaces la letra porque en realidad esa palabra bueno justo usuarios no pero no sé compañeros pongan compañeros con una x no es ninguna palabra o sea no me estás diciendo nada con eso anotamos gente si quieren hacemos un foro público de lenguaje inclusivo total bueno nada eso es lo que me permite yo estoy recibiendo no con la y los sino las palabras cambiadas entonces nada como un poco complicado pero era por eso lo que comparto es que respeto el modo de elección de escritura de las personas que escriben y lo único que en ese sentido si busco que tenga que sea coherente digamos inclusive hay tesis que ya lo incluyen entonces bueno son posicionamientos son construcciones culturales ahí no si es legible si es legible si entiende la idea perdón si con respecto a eso al lenguaje inclusivo yo la escucho Alejandra y se nos nota que venimos de la misma del mismo grupo etario yo también me da mucha gracia porque siempre que empiezo una clase tengo que explicar mi posicionamiento que es que cuando yo digo los mi mi generación los éramos todos entonces no es una discriminación y me resulta súper loco que tengamos que estar explicando esas cosas y después si me hablan en vocabulario inclusivo y los entiendo va todo bien pero no sé si estaría dispuesta a aceptar una tarea con vocabulario inclusivo tengo la suerte de que la tarea que puedo dar solamente tiene que se respondía desde un vocabulario científico así que no voy a tener muchos inconvenientes hay una escapatoria para obviamente es un tema gente realmente porque podríamos gracias a todos increíbles a todos y todas por compartir esta perspectiva porque bueno fíjense como son pequeños rasgos que hacen a nuestro currículum universal ¿no? fíjense como asociados a la interacción y con esto vamos a ir redondeando nos quedamos nosotras después leyendo nosotras y nosotros que tenemos el recente es amplio releemos un poco el chat para ver si tenemos que recuperar el espacio de comisiones pero fíjense como pensar en la interacción nos nos llegó a concentrarnos en las actividades humanas y cómo nos comunicamos y en el mejor de los sentidos ahora a las tecnologías las vamos a hacer acompañar a lo que nosotros queremos hasta desde las decisiones que tomamos con el uso del lenguaje en la escritura o en la oralidad y cómo nos expresamos así que si sirve como faro como para recuperar la idea fuerte del seminario de este encuentro de hoy pensar esto pensar la interacción y cómo armaríamos un mapa conceptual de cómo entendemos la interacción y cómo somos provocadores y diseñadores de esa interacción también en la virtualidad es más yo creo que de la virtualidad vamos a aprender a que mejor las interacciones presenciales el día que volvamos con 28 vacunas encima pero bueno les agradecemos el rato las participaciones aprovechen estos espacios de diálogos en el espacio de comisiones que son grupos más chiquitos por ahí también pueden ¿por qué no? proponer encuentros entre ustedes proponer al docente tutor que les tocó generar estos espacios de detencionamiento sobre cuestiones que si tenemos tiempo para eso así que hay que aprovechar ¿sí? Paso un aviso este viernes este viernes de 9 a 11 de la mañana está en funcionamiento la mesa de ayuda a docentes de la universidad ustedes tienen el acceso a esa sala de videoconferencia en el aula del curso se pueden conectar estuvieron llegando muchas consultas con respecto a cómo usar el chat qué alternativa usar el chat del aula bueno después también cómo se puede trabajar la parte gráfica nos preguntaban cómo habíamos hecho para trabajar los audios que están embebidos en el eje 1 y en el eje 2 entonces bueno todas esas cuestiones que ustedes quieran todos los lunes miércoles y viernes de 9 a 11 funciona la mesa de ayuda y si no es la mesa de ayuda en vivo ustedes no pueden asistir pueden enviar su consulta a través del tutor del curso si quieren de su tutor o de su tutora y podemos hacer como una explicación ad hoc y les mandamos la grabación dirigida pero todas las dudas que tengan puntualmente sobre tema tecnológico ya sea sobre Moodle sobre aplicaciones externas les pueden enviar la consulta al tutor que tienen en la comisión o la tutora y de alguna manera llegan y van a ser respondidas ¿de acuerdo? la invitación para la mesa de ayuda queda abierta por si alguno prefiere mostrarnos es más mostrarnos su aula y demás y vamos viendo bien eso era muy bien gracias bueno gente buenísimo nos vemos chao gracias